Bienvenido a esta casa que siempre le ha dado mucho amor, mucho amor. A los compañeros coordinador político, compañero Radamés Jiménez y en él, a todos los compañeros miembros de la dirección política que les acompañan, al compañero coordinador provincial, el compañero Manuel Guichardo y en él a todos los miembros de la dirección provincial, también a los compañeros presidentes municipales, a Alberto Rodríguez, el compañero Johnny Muñoz y José Lito Ureña y en él a todos los miembros de las direcciones municipales que están aquí presentes. Y a todos ustedes, presidentes de direcciones de base, miembros de los comités de base, de varias estructuras de direcciones medias que en el día de hoy se oficializan. A todos los sectores profesionales, médicos, ingenieros, arquitectos, empresarios, enfermeras, bioanalistas, contables, administradores, ¡tenemos de todo en este partido! Y le decía al principio que a uno te se le aguan los ojos, porque recuerdo cuando nos llamaron para juramentar la comisión del Congreso, profesor Juan Bos, de la Fuerza del Pueblo. Un total de 17 compañeros. Y cuando el presidente nos juramentó, salimos de ahí y nos miramos todos a la cara. ¿Y cómo vamos a hacer este Congreso en medio de una pandemia? Con una situación tan difícil en el país. Y de verdad que cuando se hicieron las primeras reuniones de lluvia de ideas, de cómo lo íbamos a hacer, de ahí salió, porque la sabiduría está en el mismo pueblo. Y salieron las ideas y comenzamos a contactar. Y se hicieron 17 mesas temáticas en el cual la mayoría de los compañeros que en ese momento fueron los que iniciaron en la Fuerza del Pueblo, tuvieron la oportunidad de plantear cada una de las conceptualizaciones de sus ideas, de lo que ellos creían que se podía hacer en cada una de las secretarías y en cada uno de los temas que iba a trabajar nuestro partido. Y así se hizo. Y a través de Zoom, con un link, hacíamos los grupos, le enviábamos las invitaciones, la gente se juntaba y durábamos horas y horas analizando temas de medio ambiente, analizando temas económicos, analizando temas financieros, analizando los temas de las políticas públicas que no se estaban cumpliendo en el gobierno, del sector salud, del sector educativo, de cada uno de los sectores. De ahí surgió una serie de temáticas que fueron planteadas, que luego fueron votadas en un pleno. Señores, si fue, creo, presidente, que ha sido el único partido que en medio de la pandemia pudo constituirse, que ha sido el único partido que ha podido emanar sus estatutos, sus declaraciones de principio y cada uno de los documentos de la 53 secretaría en medio de una pandemia. Por internet, en consulta permanente con la base, orientando a la gente. Y luego votamos eso en la dirección central. Y hoy tenemos un partido en tan poco tiempo con sus estatutos, con su línea organizativa, con su declaración de principios, con 53 secretarías que ya tienen toda la estructura como funcionar y todos los reglamentos para funcionar. Este es un partido que nació grande, grande como lo es Leonel Fernández. Este es el partido al cual ustedes han venido, el partido de la esperanza, así como es el liderazgo de Leonel Fernández, la esperanza del pueblo dominicano para rescatarnos de esta crisis económica. Bienvenido, presidente, y se le quiere de corazón. Fueron las palabras de nuestra vicepresidenta provincial, la compañera Giovanni Guzmán. Fueron.